Muy buenas, en el vídeo anterior dejamos un poco de lado la búsqueda de la profesora y nos centramos en terminar misiones secundarias. Seguimos con la quinta parte de The Thinking City. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, sé quién secuestró a la profesora Dow. Sé quién está detrás del secuestro de la profesora Dow. Una organización llamada la esotérica orden de Dow. La mayoría de sus miembros están en la zona de la lonja, pero parece que tienen a gente por todas partes, incluso en la universidad. Sabía que la EOD tramaba algo y voy a demoler hasta los cimientos de la guarida de esos sucios ismousianos. Vale, le puedo decir que la EOD y los ismousianos no son lo mismo o que no todos los ismousianos son mala gente. Básicamente, es lo mismo. La EOD y los ismousianos no son lo mismo. La verdad es que la mayoría de los miembros de la EOD que he conocido son lugareños. Si le sirve algo, el único ismousiano con el que he hablado es un buen tipo. Tiene que revisar su pensamiento. O sus pensamiento. ¿Me ha llamado racista? Lo que le estoy diciendo es que algo tiene que cambiar. Escuche, Robert. Algo tiene que cambiar. Su rencor hacia los ismousianos no le hace bien a nadie. Quien avivan las llamas del odio siempre se acaban quemando. Mataron a mi hijo, por el amor de Kay. Lo sé, pero ¿qué hizo usted para evitarlo? Se declaró su enemigo en vez de ayudarle. ¿Qué esperaba? Decidió etiquetarlos de forasteros y abandonarlos a su sufrimiento, igual que hizo conmigo. La diferencia es que yo le resulto útil. No me extraña que en su desesperación los ismousianos buscarán refugio en una organización radical como la EOD. Pensaré en lo que dice. En cuanto a mi trabajo... En fin, hablemos de negocios. Continuaré mi búsqueda de la profesora Doe. Tengo una pista prometedora. Tiene algo más que contarme. Su trabajo no ha variado. Encuentre a Harriet y tráigala de vuelta. Dice que nos las tenemos que ver con toda una organización. Pues bien, tengo algo para usted que puede que sea de ayuda. Para nuestra causa. Si las cosas se tuercen. Ahora váyase. Ya he oído suficiente. Me ha dado una escopeta. Me acaba de dar una escopeta. Y ocho cartuchos. Bueno, yo creo que los cartuchos ya los tenía. No puedo cargar con más, claro. Nuevo caso, padres e hijos. Fred... Ahora le llama Fred. Fred me ha dicho que sabe dónde tiene... La EOD a la profesora Harriet Doe. La líder de la expedición perdida. Vale, Fred es el que hemos hablado antes. No me lo dirá hasta que no... Hasta que le organice un viaje seguro y fuera de la ciudad. Me ha sugerido que abre con los contrabadistas locales. Cree que se comunican en secreto por medio de anuncios... Del Salvation Harbor en el periódico local. Probablemente haya un mensaje nuevo a la semana. Pues habrá que ir al periódico. ¿Dónde está el periódico? Está aquí. No, está la biblioteca. Está aquí. Está justo al lado. No, al lado de la policía. Estoy mirando a ver si hay... ...alguna de las cartas... ...por aquí cerca. Pero no, yo creo que las cartas... ...todas las he hecho ya. Todas las que están por aquí. Sí. Sí. Espejos, espejos. Esa no la he hecho. Vale, esta no la he hecho. Y esta tampoco. Voces en las tuberías. Feto terrorífico. Estos tres de aquí... ...y creo que estos cuatro... ...desde atrás sí la he visto. ...este... ...este y este que están en... ...en Red Hates. Y luego este que está aquí. Ruido blanco en los oídos. Esos cuatro. Están cerca. Vale, voy a ir primero al periódico. ¿Cómo se está en el periódico? Me he ido justo al contrario Vale, tengo que seleccionar primero Esto y luego mirar el archivo Vale, ¿qué estoy buscando? Anuncios del periódico Anuncio, eso está claro Distrito Salvation Harbor Y periodo después de la inundación, quizás sí, seguramente Ahí está Velatorio de Bob, el desdentado Ha llegado la hora de enviar a Bob, el desdentado, a su último viaje Esta vez al Bar Seven Oaks En el cruce De Camp Shore Street Y Salvation Road En Salvation Harbor Oeste Vale, lo de enviar a Bob En su último viaje Seguramente será Llevarlo fuera, sacarlo fuera de la ciudad Pues lo primero va a ser Bar Seven Oaks Ahí, dice Calle Camp Shore No veo esa calle Ahí está Es esta Es toda esta calle de aquí Y la... Y el camino de salvación ¿Cuál es el camino de salvación? Aquí Es aquí Es justo al lado del viaje rápido Es ahí Extra, extra All the news that spit in the fridge Vale, no puedo pasar Vale, no puedo pasar Y aquí no hay ninguna barca A ver A ver, me lo están poniendo difícil Pues nada Voy a tener que dar toda la vuelta Ah, no puedo subir Ay, mira, mira, mira El símbolo ¿Por qué está ese símbolo ahí? ¿No eran los símbolos de la carta? Vale Vale A lo mejor más adelante Me envían aquí No puedo hacer nada por ahora ¿A esta qué le pasa? Entonces, honey You need to let loose ¿Por qué está ese símbolo? Vale Desde aquí hasta Lo he puesto tan cerca Que no puedo seleccionar el viaje rápido Lo elimino y ya está Estoy buscando un bar Bar Seven Oaks Ahí está Nueva ubicación El Seven Oaks ¿Aquí? No La entrada del bar es Aquí Quiero irme de la ciudad Ahí, directamente Un pajarito me ha dicho que en Oakmont Hay quien puede ayudarme a salir de la ciudad A lo mejor A lo mejor no Vengo por el velatorio de Bob el detentado Eso se lo voy a decir después Estoy seguro de que este es el lugar donde se reúnen Venga, sé que esta gente se reúne aquí Solo tengo que hablar con ellos Amigo, no tengo ni idea de lo que hablas Ahora sí Vengo por el velatorio de Bob el detentado Creo que se está celebrando aquí el velatorio de Bob el detentado Puede ser Pero no te conozco de Adam No sé Que No sé que no eres detective ¿Cómo sé que no eres detective? A lo mejor puedo hacerte algún favor Ya estamos Los actos son más fuertes que las palabras A lo mejor puede probar mi valía ayudándote con algo Resolver problemas es mi especialidad ¿Qué tal si me haces un favor? No es nada complicado No te preocupes Llevo siglos esperando un paquete Pero el correo no aparece Averigua que le está llevando tanto tiempo Esta es la dirección Una cosa más Si no lo encuentras, tráeme el paquete ¿Quieres? Es una caja de agua de vida Ya sabes Vale Lo de siempre Aquí no hace nada gratis Nadie hace nada gratis A ver El camarero puede organizarme una reunión con los contrabandistas A cambio de que averigüe lo que le pasa a su correo Y el correo es en Bahía de Greenhaven Aquí Avenida de Levi Coffin Aquí está Es toda esta avenida Desde Desde aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hasta aquí No lejos del cruce con la avenida Marsh Esta es la avenida Marsh Ahora Tiene que ser ahí Bueno No lejos de ahí No lejos del cruce con la avenida Marsh No lejos de aquí Ya sabes Vale, ahora con la barca cruzo hasta aquí y aquí tiene que haber un viaje rápido también seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, solo pude cargar dos. Grabar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo bastantes casquillos Pero lo que no tengo es pólvora Se le ha quedado la cabeza atascada ahí Vale 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 Aquí hay bastantes cosas Como no estoy aquí dentro A un bicho gigante No 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 Qué difícil es darle ahí justo mira la primera vez que voy a tener que usar esto casi casi se vuelve loco vale a ver voy a tener que fabricar algunas cosas trampas bombas incendiarias un broche vale me puedo curar aquí había había un equipo de primeros auxilios ahí así que me puedo curar y me lo llevo no no ¿Qué pasa? Vale, otro equipo De primeros auxilios hay ahí Broche Un broche enorme de oro del que Cuelgan perlas lechosas Puede que esas cosas, son rarezas Esas cosas pueden que estén dentro de los lugares Infestados Vale, había otro Debería curarme otra vez Quizá al salir Si la casa está aquí, claro Son muchos a la vez Mientras descendan y los que ocu... Los que escupen Desaparecen aquí Es un galo Es un galo Ay, no Corre, 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 corre Que te matan Estos tres a la vez Complicado Quería que me protegía el coche Pero no Vale Vale Esas son Temos 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 Vale, vale que lo que estoy buscando esté aquí. Vale, vale, vale. Vale, podría crear antipsicóticos. Pues no lo veo. Ya verás que no va a estar aquí. A ver. Vale, vale. Vale. Solo esto. Y no lejos del cruce con la avenida March. Está claro, el cruce es este. Y tiene que estar aquí. Ahora tengo que ponerle más atención. Y creo que ya no va a aparecer ningún bicho más. Así que tengo que mirar a ver bien dónde puedo entrar Vale, puedo crear Una bomba incendiaria más Y me puedo llevar a dar alcohol A lo mejor no está aquí dentro Pero tiene que estar, tiene que estar aquí Si dice que no está lejos de la intersección esa Tiene que ser aquí Una caja que contiene el agua de la vida No, no, no Voy a recorrer toda esta parte No, no, no Qué raro ¿Aquí? No No, esta ya he salido de la zona Esto sale de la zona Oh, a lo mejor está ahí detrás Y sí que está afuera A ver Ah, va a ser aquí Sí que estaba fuera de la zona infestada Cerca de ese cruce pero fuera Es aquí Destino final del correo No, 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 no No, no, no No, no Exactly ¡Gracias! Le da tiempo a escupirme, con los otros no, pero este sí le da tiempo. Me hay que ver un sótano seguro. ¿Ah? Ah... Ok. ah y esta caja de whisky, eso es lo que estaba buscando tengo cuatro puntos que no he gastado de conocimiento, vamos a ver llevar más balas equipos de primeros auxilios, llevar más granadas mayor rango de bombas incendiarias, las granadas y las bombas son más destructivas muerde tobillo, las trampas atrapan a los enemigos durante más tiempo cerce pierna vale, yo creo creo que estaría bien llevar más balas de revólver más cartuchos más equipos médicos y más granadas o sea que ahora 12 cartuchos 18 de revólver y 28 de pistola y lo mismo pasaría con que con bombas incendiarias, granadas de mano, trampas no trampas no un kit más y un antipsicótico más vale y aquí está este tiene que ser el el que traía el whisky que alguien lo ató aquí ya he visto antes cenizas como estas en fin, es una forma de encargarse de un cadáver está vacío pero apesta gasolina hay algo más que mirar por aquí aparte del whisky y de ver el cadáver ajá la sangre casi está seca algo más que no haya visto no algo falta lo ha dejado algo pesado y con ruedas aquí está la sangre ah mira, hay que resolver tenemos uno, dos, tres, cuatro y están todos aquí abajo estás acabado, chico si alguien habla con la policía a mis espaldas es historia a por él, muchachos vale, ha sido un hombre un viejo, supongo, en una silla de ruedas el que ha ordenado matarlo Drott, ¿de quién fue la idea de esconder las cajas así? sin piedad, muchachos se lo ha buscado encargado de él que no quede más que cenizas ¿entendido? vale, hora de aclararse sé que estos tres van seguidos este, este y este van seguidos y este no lo sé yo creo que este es el primero y este es el segundo y aquí está el último alguien buscaba una caja y lo mataron brutalmente quienes lo hicieron estaban dirigidos por un tipo en silla de ruedas tengo la caja de seis botellas de whisky y el hombre ha sido brutalmente asesinado aparentemente mientras buscaba una caja escondida tras una pared a los asesinos los dirigía un hombre en silla de ruedas parece que lo asesinaron por cooperar con la policía y ya está que por aquí no, por aquí no hay nada del cuaderno el cuaderno estaban estaban por aquí todas estaban por esta zona así que voy a utilizar el viaje rápido para ir hasta yo no me acuerdo dónde estaba el bar el bar era este ¿no? el Seven Oaks sí es ese o sea ir de aquí hasta aquí ¿volverán a salir todos los bichos? no puede ser que una vez que los hayas matado en una zona ya no vuelven a salir ¿no? 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 vale ¿hay algo que puede hacer para ayudar? ¿no? ¿no? el único que puede organizar un buen boyaxe no hagas nada que le moleste forastero 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 ¿no? el líder de los contrabandistas un callejón un callejón en la avenida windmill en harbour sur por harbour sur ah claro estamos aquí en salvation harbour es aquí en un callejón en un callejón en la avenida windmill no lo veo ahí está avenida windmill es este trocito de aquí entre la avenida octopus que es esta de arriba y el camino skipper que es la de abajo ahí mismo pues tiene que haber un callejón por ahí y no hay viaje rápido pero quizás sea más rápido viajar hasta aquí y luego ir en barca por aquí pues eso lo voy a hacer voy hasta aquí y ahora por ahí simplemente ir recto ni sube ni nada vale este es un callejón por aquí lo voy a hacer ¿Aquí? Aquí. Eh amigo, ¿qué haces cuando ves a un perro, lo acaricias o le das una patada? ¿Matarlo porque tiene la rabia? ¿Le acaricio o le daría una patada? ¿O tengo que hablar con tu jefe? Tengo que hablar con tu jefe. Por más que me guste charlar, tengo que hablar con tu jefe. Espera, espera. Vas a herirme los sentimientos con ese intento de ignorarme. Eso no va a pasar amigo, contesta la pregunta. A ver, si digo matarlo porque tiene la rabia, se va a liar una buena y me da a mí que voy a tener que empezar a dispararles a todos. Si le digo que lo acaricio, no sé lo que va a pasar con lo de los otros dos, no sé. Vale, le acaricio. Le acaricio, me gustan los perros. Creo que este no es tu sitio, amigo. Al final ha acabado mal. Solo por contestar una simple pregunta. A ver, voy a crear alguna bala. Y puedo crear otro equipo de primeros auxilios. ¿Y ahora qué? Esto se acabó. Volver con el camarero y decirle lo que ha pasado, no lo sé. Hemos vuelto a cambiar de sitio la guarida. Ahora... Ah, que está en otro sitio. Ahora está en Salvation Harbor, o este calle Canshore, que es toda esta calle que está por aquí. Entre la calle Seven Oaks. Que es esta. Y el camino Skipper, que es este. O sea, está... Ahí. Es lo mismo ir para atrás, me da a mí. Ah, no. No, porque no hay... No tengo la barca. Así que sí que me tengo que ir para atrás. No tengo la barca. Vale, ahora es más fácil ir aquí y al sur. No tengo la barca. No tengo que ir. No tengo que ir. No me ha dado nada, estaba vacía Mira tú Es la primera vez que pasa, me parece Vale, tiene que ser aquí A ver No me han dejado ni hablar ¿Va a dispararme? Ah no Este quiere pelear, eso se puede hacer Con los puños, no sé Así es lo único que veo Con los puños, no Pero darle un palazo Ya está Pero claro, ya se ha liado la cosa No sé cómo puede acabar esto No creo que acabara bien para quien quiera que perdiese tanta sangre Aquí han matado a otra persona No sé no Sí, mucha cantidad, poca calidad Hasta las mías están en mejor estado Si son armas, ¿no? Sí, todos son armas A ver, abajo ¿Qué es eso? Hay una babosa que sube Esto es... No sé Tenemos que tirar la basura Papá Borut llegará en cualquier momento Se la han cargado Vale, el periódico que decía Pobel detentado, decía Es que no sé si esta es la mujer Que se suponía que... Bueno, la mujer La persona Que se suponía que tenían que sacar de aquí A lo mejor lo que están haciendo los contrabandistas es eso Llega una persona que quiere salir Lo matan y se quedan con su dinero No te extrañe Vamos a ver arriba No sé a ti Pero a mí no me gustaría morir ahora, chicos ¿Podemos arreglarlo? Sí, ahora arreglalo ¿Quién eres? ¿Y qué drogas quieres? Cállese y escúcheme Cállese Aquí soy yo el que hace las preguntas Así que présteme atención O será mi pistola quien hable Es elección suya Tranquilo, chico Ambos sabemos que si fueras a matarme Ya lo habrías hecho Así que dime ¿Qué quieres de mí? Quiero sacar a un hombre de la ciudad Hay mucha gente que quiere salir de Oakmont, chicos Pocos lo consiguen No será fácil Y como todo lo que merece la pena en esta vida No será barato No está en posición de negociar Falso, chico Ambos sabemos que soy el único que puede sacar a alguien de esta Gorg Si me matas, no lo conseguirás El hecho es que estés aquí Prueba que eres lo bastante listo como para ser útil Hagamos un trato Haces un trabajo para mí Y yo me encargo de tu petición Y si el trabajo no me gusta No me importa hacer un trabajo para usted Pero va a ir a más la cosa Tengo que pensar en mi reputación Si no me ayudas, yo no podré ayudarte Y nadie va a salir de Oakmont Parece que nos necesitamos mutuamente, chico Está bien, ¿qué tengo que hacer? Supongo que no tengo elección ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es lo primero Soy Brutus Carpenter Legítimo cabeza de familia de los Carpenter Lo segundo es que alguien ha intentado matarme No iré a pedirme que los localicen lo mate, ¿verdad? No, chico Tengo sicarios y los necesito Y en cualquier caso, no quiero matarlos Solo quiero saber quién va por mí y por qué Sé cómo suena Pero después del trance Me di cuenta de que ser implacable No es la única opción Quiero intentar hacer las cosas de otro modo No quiere matar al asesino No esperaba encontrar piedad en un jefe del crimen ¿Dónde está la trampa? No la hay, chico No me puede importar menos lo que pienses de mí Cuando te ves a las puertas de la muerte Te replanteas las prioridades Cuénteme cómo ocurrió Vale, me ha picado la curiosidad ¿Cómo ocurrió? Me desperté en el crematorio Dentro de una alfombra enrollada Tenía una etiqueta en el pie Como un cadáver cualquiera Y estaba cubierto de una especie de limo rancio Me las apañé para salir de allí Pero lo que vi cuando llegué a casa Me hizo pensar Que se me había perdido un tornillo ¿Y qué es lo que vio? A mí, chico A un hombre tón Con mi cara que salía por mi puerta Como si todo fuera bien en el mundo Así que decidí salir por patas Y esconderme aquí Reuní a un pequeño grupo Y me recompuse ¿Qué es lo último que recuerda antes de despertarse? Puedo recordar con claridad una cena Que tuve una semana antes del incidente A partir de ahí, solo retazos Recuerdo haber escrito algo en mi diario No me acuerdo de qué Excepto que era importante Esas notas podrían decirnos cómo empezó todo Entiendo que el diario está en su mansión Así es, chico En una caja fuerte de mi habitación Tienes mi permiso para forzarla Llegado el caso Te anotaré la dirección ¿Ha intentado hacer algo? Supongo que ha intentado hacer algo con el impostor Pues claro, chico No estaría pidiendo tu ayuda Si esto fuera como dar un paseo en el parque Mi gente dice que han matado a ese otro yo Nada ha cambiado Supongo que mataron al tipo que no era ¿Algún sospechoso? Tiene que ser alguien cercano Así que no puedo fiarme de nadie Ni siquiera he contactado con mi hijo, Graham Que en otras incunstancias Le llamaría a él para solucionar esto Ahora soy vulnerable No puedo arriesgarme a salir Otro buen motivo para requerir ayuda externa ¿Dónde puedo encontrar el crematorio? Ah, claro, no lo sabe Es un forastero al fin y al cabo Tome la dirección Entendido Eh, ¿por qué va en silla de ruedas? ¿En verdad está de pie? Parece que es bastante capaz de levantarse sin ayuda ¿Por qué va en silla de ruedas? ¿La curiosidad siempre es más fuerte en usted Que la educación se lo contaré si le hace feliz? Soy viejo Hay días que me siento cansado Esa silla de ruedas, al contrario que mucha gente Nunca me ha traicionado Sé que puedo contar con ella si la necesito ¿Por qué confía en su hijo? Ha mencionado a su hijo, Graham ¿Puede hablarme de él? Graham, ¿qué más da? No tiene nada que ver con esto Parece muy seguro de ello Pues claro, Graham es demasiado honesto Y desde que acabó la guerra Se ha vuelto un sensiblero De hecho Se ha convertido en un quebradero de cabeza Evidentemente hemos tenido nuestras diferencias En especial en lo que respecta a los negocios familiares Pero no le haría daño a una mosca He encontrado el cadáver de una mujer Es gracioso He encontrado el cadáver de una mujer en su sótano Supongo que lo habrán matado sus hombres La habrán matado No hables tan alto Estás asustando a Mary Mira Yo no ordené su muerte, chico Te doy mi palabra Y los culpables ya han sido castigados Tengo mis defectos Pero no le saco daño a las mujeres ni a los niños Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Primero Que aquí faltan cosas por hacer todavía Te habría roto todos los huesos, amigo Si Papá Brut no lo hubiera impedido Cálmese No hace falta recurrir a la violencia Y esta ¿Qué tal, guapo? Pues no sé Qué falta por hacer aquí No sé si habrá que volver A ver Quizá haya que volver después Y lo que falta por hacer es eso Resolver el caso y volver Vale ¿Qué tenemos? Primero quitar esto de aquí Una etiqueta AMB Nos dio la etiqueta Que Brutus tenía anudado Cuando se despertó en el crematorio El nombre está escrito Es Jack White Brutus cree que alguien cercano a él Planeó quitárselo de en medio Y reemplazarle No recuerda mucho Pero cree que el diario Que hay en la caja fuerte de su habitación Puede ayudarle a descubrir quién fue Vale, aquí está la mansión Y hay que ir al crematorio O sea, hay que ir primero Yo creo que primero al crematorio Y luego la mansión Vale, a ver Tiene que haber cosas nuevas Entonces La mansión De Brutus Y el crematorio Oh, no me lo ha marcado en el mapa No No me lo ha marcado en el mapa Vale Primero Crematorio Rithgate Sur Wayne Road Aquí está Wayne Road Es toda esta calle Esquina con Phillip Street Que es esta O sea, es aquí Es en el agua O el crematorio Es todo esto Es aquí Es esta parte Parece que hay un cementerio Así que tiene que ser este sitio Pues nada Hasta allí Y ya que voy ahí Quizás primero debería hacer Las cartas Que es por ahí Por donde están Ay, sí que me los puedo cargar Salen corriendo Pero sí, sí Si los pilla Te los puedes cargar Vale, vamos a ir Aquí que está cerca De la universidad Y ahora Si vemos Las cartas Justo aquí hay unas Voces en las tuberías Vamos a ver Me dan miedo Los desagües del baño Y de la cocina Cada vez Que quiero Lavarme las manos Me echo a temblar ¿Y si me hablan? Todo empezó Después de una visión Que tuve en Rith Heights Oeste Cerca del cruce De Avon Street Y Ward Street Y Baker Street Que es donde Lo acabamos de marcar Vi a un hombre Desnudo y cubierto De sangre En una habitación Sin puertas Ni ventanas Rodeado de oscuros Agujeros de tuberías Se cortaba Poco a poco Para darle de comer A esas bocas De cobre Susurraban promesas Con una voz dulce Pero llena de hambre Y odio ¿Cómo podía creer Lo que decían? ¿Cómo iba a escapar El pobre? Y ¿Se había fijado En mí? Pues está por aquí Vale, puede ser ahí Pero No está el símbolo Que hay siempre Ah, sí que está Anda que no es grande Ni nada Es aquí Ni nada Fiore Ni nada 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 No, 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 no. ¿Dónde están? Ahí estás. Vale. Creo que hay más. Pero están arriba. Es gigantón. ¿Hay un gigantón aquí? No, hay un bicho enganchado aquí. Pero muérete. Listo. Míralo, ¿dónde está? A ver, no sé si esta parte ya la había mirado. No, este sitio no lo había mirado. Creo que hay algún otro. Parece que hay más. Aquí está la carta que buscaba. SM. Oh, señor Bigley, las tuberías, las tuberías me llaman. Creo que se acordará de que ya le he expresado mi preocupación por los desagües del baño en varias ocasiones a lo largo de este mes. Está claro que los repiqueteos, los borboteos y los ruidos de todo tipo no le importan lo más mínimo, teniendo en cuenta que aún tiene que pasarse por aquí. Por mucho que haya existido en que lo haría. Pero, ¿qué me dice de las voces, señor Bigley? ¿Son suficientes como para que coja la llave inglesa? Pues es demasiado tarde. Por más que las arregle o apriete las tuercas, nada va a hacer que se retiren... Que retiren su oferta. ¿Cómo voy a negarme? Dicen que lo único que tengo que hacer es bajar con ellos. Me han dicho cómo. Ni me gusta, ni lo entiendo. Pero dicen que no es la primera vez que lo hacen. Solo necesito un cuchillo afilado. Bajaré trocito a trocito. Ah, vale. Por eso se estaba cortando. Y cuando me haya ido de aquí, volveré a estar completo allí abajo. Completo y glorioso. Estoy nervioso. Pero me lo han prometido. Claro que usted también me hizo una promesa. No, no tengo elección. Me han ofrecido la inmortalidad, el éxtasis, secretos ilimitados. Pero lo mejor de todo, señor Bigley, es que las tuberías de allí abajo permanecen en silencio. Me lo han asegurado. Y este ya está, ¿no? Sí, este está listo. Quedan tres cartas. Un minuto. No, no. No, no. No. A ver si puedo. Vale, a ver si puedo. Estoy dejando un montón de cosas atrás. Claro, es que lo tengo todo lleno. Vale, hay más. Esta, por ejemplo. Feto terrorífico. No. 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 esta calle ahí pero aquí sí que no veo él el símbolo y esto se están pegando bueno más bien éste está pegando a éste no 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 sé si será aquí vale al balcón verdad sí ese es el ruido ellos no son huy esto viene de arriba ah no sube sí sí que sube ahí está cw mi queridísimo bueno no lo he leído al principio debería haberlo leído antes de entrar feto terrorífico después de semejante visión me estremezco de miedo cada vez que oigo llorar un bebé me sobrevino en rith hayes oeste en washington street acababa de pasar abon street e iba camino de oak street pero lo oí esa cosa corría tan rápido que ni siquiera entendí lo que era saltó de una ventana será no está bien escrito de una ventana y la visión y la visión me golpeó de inmediato vi a un hombre a un médico escondido en la habitación estaba escribiendo algo le temblaba el pulso creo que eran sus últimas voluntades y entonces vi lo que me le perturbaba un feto que se sostenía sobre unas piernas picudas con un pequeño rostro que era la imagen la viva imagen del mal y el odio su chillido no puedo olvidarlo y la carta dice mi queridísimo confort perdóname si mis garabatos son ininteligibles el impacto de lo que he traído al mundo del vientre de esa pobre mujer me ha afectado los nervios sus gritos guturales aún resuenan en mis oídos y esa tragedia neonata me acecha donde sea que me esconda si no hubiera atacado primero a mi ayudante seguramente ahora compartiría su destino la abominación retorcida que ha salido del vientre de esa pobre ha reptado por su cuerpo y se ha agarrado al cuello de la enfermedad con un húmedo ruido de succión ha arrancado el tirante cordón umbilical de la placenta en una erupción de sangre brillante que me ha empapado la bata aturdido he mirado a los ojos hinchados a la madre que estaba sufriendo convulsiones y un trozo de lengua le asomaba por entre los dientes apretados me he caído hacia atrás del susto y me he escondido detrás de un armario del quirófano ahora oigo el chapoteo de la placenta por el suelo a medida que ese niño del infierno se aproxima en silencio estoy escribiendo esto en mi máscara de quirófano con el bolígrafo que me regalaste el año pasado cerca de la plaza de Oakmont quizá ahora me sirva de única y letal arma contra ese crío deforme mi más sincero agradecimiento Sebastián o sea el niño nació aquí fue por aquí dice el médico que se escondió no sé dónde no sé no veo dónde pudo esconderse pero bueno se supone que el médico se escondió y le dio tiempo a escribir todo eso luego bajó por aquí fue por la pared yo creo que derrapó el niño iba a toda velocidad por aquí derrapó por la pared bajó y se fue y de una manera incomprensible sus huellas ensangrentadas desaparecen justo en la puerta a partir de aquí no hay huellas a saber dónde está el niño ese ahora vale pues ese está resuelto falta ruido blanco en los oídos y espejos espejos que no estaba muy lejos no este es no este está este está hecho ruido blanco en los oídos está ahí y espejos espejos está aquí así que podría ir a ese no ahí pero voy a marcarlo si no me pierdo ay tengo que atravesar ese sitio zona infestada que no quiero puedo ir en barca a lo mejor más fácil si hay una barca claro ¿dónde espera? voy por aquí teatro teatro cron esto tiene que ser más adelante no me han dicho nada de este sitio pero bueno ya tengo el teatro ahí puesto pues sí que tengo que atravesar el tengo que atravesar la zona infestada pues no quiero que atravesar la siguiente ahí, puede ser sí, aquí está el símbolo y antes de nada voy a leer estos espejos, espejos sí me temo que alguien me está acosando todo empezó cuando estaba en Advent Oeste y tuve una visión en el cruce de Purity Road y August Street vi espejos con multitud de reflejos y a alguien atrapado que intentaba escapar y no lo conseguía su expresión de pánico me afectó profundamente esto va a ser el hijo de de Throckmorton, ¿verdad? que estaba atrapado en el espejo después, un hombre muy alto y delgado empezó a seguirme en la distancia lo que me preocupa es que le veo en los reflejos pero nunca le he visto directamente estoy seguro de que la policía se reiría de mí si les pido protección parece que es hora de comprarse una pistola fiable y empezar a practicar vale, espera ya que estoy y ahí hay uno voy a usarlo venga eh, 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 eh ¿de dónde salí? mira, lo pilló y me llevo este y este me lo llevo ¿otro? ya hey, hey, espera hay otro ahí vale vale es que estoy lleno no puedo llevarme más cosas a ver ¿me puedo curar? crear uno me llevo el alcohol y los muelles tengo todas las balas tanto de la pistola ah, no, no, no de la pistola, no ahora sí me llevo los casquillos polvo para casquillos y trapos ya tengo ya voy a llenarme de casquillos y de pólvora 20 es lo que puedo recoger por aquí anda, puedo subir al segundo piso desde ahí y eso es primer auxilio sigue estar por aquí bueno, pues para tenerle miedo a los espejos ah, me dio creía que estaba escondido y me dio ¿dónde estás? para tenerle miedo a los espejos mira todo lleno de espejos ahí está MG el hombre del espejo se ha ido se ha ido desde que empezó esta maldita inundación no he parado de verle el hombre que me romó mi reflejo llevaba puesta mi piel como un traje pero debajo no había nada humano sabía que yo estaba al otro lado y no paraba de mirarme cubrí todos los espejos de la casa pero no sirvió de nada aún le veía en los cristales de las ventanas en los charcos incluso en los ojos de la gente los vecinos empezaron a mirarme raro no podía dormir veía su rostro en mis pesadillas y cuando me despertaba oía susurros en el espejo pero se ha ido he descubierto el espejo para hacerlo trizas eso no lo entiendo he descubierto supongo que querrá decir que ha descubierto que si hace trizas un espejo un determinado espejo se fue y se ha ido no refleja nada pero siento que no estoy solo vale me puedo curar aquí había no ¿dónde estaba? arriba aquí ya que tengo eso me curo ahí llevo el que está ahí y ya está vale vale pues ese está terminado faltaría uno es este que está aquí pero este ya está más lejos ese ya puedo ir después puedo hacer viaje rápido hasta aquí y hacer este que es el de ruido blanco ruido blanco en los oídos bueno pues vamos a seguir vale vale yo tenía que ir a donde ya se me ha ido ahí tenía que ir al al crematorio claro que está en el cementerio que es aquí puedo ir puedo ir en barca hasta aquí viaje rápido hasta aquí y luego embarca al crematorio o al cementerio por ahí sí ahora qué haces no 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 rápido vale viaje rápido hasta aquí espero que haya una barca ahí si no tendré que dar vuelta hasta que encuentre una ahí está mira los ataúdes flotando qué bestia y ahí hay alguien a ver tú qué quieres que tenga unos buenos días buen señor espero que los ángeles sean más piedosos con usted que conmigo a ver qué te ha pasado pobre de mí ya están contándome sus historias para que les ayude a ver qué ha pasado unos days han profanado las tumbas del cementerio si no encuentro pronto los cuerpos llegarán a los oídos del consejo municipal pero no sé ni por dónde empezar van a despedirme lo sé y es el único trabajo para el que valgo eso decía mi madre vale te ayudaré puedo ayudarte tengo bastante experiencia de encontrar gente aunque viva alabado sean los ángeles buen señor le devolveré el favor lo haré encontrará las tres tumbas profanadas en el cementerio las he marcado y no tiene por qué ensuciarse el traje arrastrando cuerpos por ahí señor yo lo haré sencillamente encuéntralos y dígame dónde están vale descansa en paz esto voy a hacerlo antes hay que encontrar tres cuerpos que han profanado de las tres de tres tumbas cementerio tiene que haber un viaje rápido aquí a ver pues no 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 lo hay vale esa es una de las tumbas no marca nada no me da a mí que no es esta voy a ir un poco más allá espera es que hay algo la sangre casi ha empapado el suelo los mordiscos son recientes pobre tipo no tuvo una muerte rápida este casi vuela está muerto estaba muerto yo donde a un bicho muerto hola hacen cosas muy raras este se murió por saltar desde aquí donde está el otro ven vale no me han hecho mucho daño ah pero mira si me han dejado un kit de primeros auxilios ahí al lado si me acuerdo a ver por dónde está más o menos si me acuerdo volveré después porque ahora mismo no necesito curarme vale 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 ahora sigo para adelante sigo por las escaleras aquí El ataúd apenas estaba cubierto de tierra El enterrador podía haber hecho mejor trabajo Edgar Taylor, 1896 Víctima de la inundación Los arañados son recientes No hay duda de que los forzaron desde dentro Cuidado que estaba vivo Nada más que ver por aquí Pero tengo que decírselos uno a uno ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto? No lo sé No lo tengo muy claro ¿Qué pasa? Y ahí son Allen Brooks Reviviendo en 3, 2, 1 Se ha perdido la conexión Se ha perdido la conexión, dice A ver, ¿dónde estaba este? El que se ha perdido soy yo Ya no sé dónde estaba el enterrador Por ahí no Yo no había venido por aquí Vale, tengo que ir a la barca Está enfrente de la barca Vale, por aquí ¿Por qué esas tres tumbas? El cementerio está prácticamente anegado Y la mitad de las tumbas Se están echadas a perder ¿Por qué se preocupa De esas tres en concreto? Unos tipos las profanaron Eso no está bien Las otras están bajo el agua Se la llevó el mar Eso no está mal No hay que tocar lo que la mar se ha llevado O las aguas le maldecirán Eso es lo que decía mamá Pues entonces no sé qué Tengo que hacer exactamente aquí He encontrado uno de los cuerpos En el cementerio No muy lejos de su tumba No estaba enterrado profundamente Y el ataúd estaba abierto desde dentro Parece que al hombre Lo enterraron vivo Pero cuando consiguió salir Acabó de alimento de unos monstruos Está claro que el universo Tiene sentido del humor Una de las tumbas No estaba muy enterrada Rompieron el ataúd desde dentro ¿Por qué me cuentan lo mismo En dos sitios diferentes? Vale, ¿eso qué significa? Que tengo que buscar Las tumbas al azar Porque él me dijo Que me había marcado Donde estaban las tres tumbas Pero solo me ha marcado una A no ser que las tres estén aquí Y esto es Un antipsicótico O sea que tengo que ir dando vueltas Por todo el cementerio Hasta encontrar los tres cadáveres Aquí no pueden estar Crematorio ¿Eso dónde tengo que ir ahora? Alexander Tully Fue con la cabeza bien alta Está bien enterrado Esta puede ser otra Un trabajo limpio Alguien se pasó un buen rato Abriéndolo Vale, creo que esta es otra De las tumbas Nota dejada en una tumba Mi amada Virginia Voy a cumplir tu último deseo Descansarás para siempre En tu propia casa Perdóname Pues no tuve el coraje De declararte mi amor Mientras vivía Espiaré mi culpa Alguien se ha llevado El cadáver a su casa Vale, las tres tumbas Estarán por esta zona A lo mejor Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí, ah no, esta ya la encontré Y aquí no se va a ningún sitio Y aquí no se va a ningún sitio No, pero por ahí no No encuentro la tercera Vale, estará por aquí Ah, aquí está la otra Está claro que no eran simples profanadores Una página de un libro Hay que protegerse para la exhumación de un mago Usa los siguientes símbolos y encantamientos Para sumergir la mente del mago En un sueño astral profundo Hay un sello de la biblioteca Al final de la página Propiedad de la biblioteca de Oakmont Sección privada Literatura europea Siglo XIX, página 145 Pues creo que ya están las tres tumbas encontradas Y hemos encontrado de las tres tumbas Hemos encontrado un cadáver Los otros dos Uno se lo ha llevado A su casa, Virginia Espérate que No he leído el nombre Dice mi amada Virginia Puede estar el nombre Virginia Cooper 1887 Otra víctima de la inundación Ciudadana Honorable Vale Vale, creo que esto es importante Ahí está Ahí está Tengo todas las pruebas reunidas Ahora lo que tengo que saber Es dónde están los otros dos cadáveres Uno de ellos sé dónde está Virginia Cooper Hay que buscar La La dirección de Virginia Cooper Así que tengo que ir Al ayuntamiento Ay, no te atasques ahí No te atasques Vale Y el otro hay que ir a la biblioteca Supongo que habrá que saber Quién sacó ese libro Vamos a ver Viaje rápido Biblioteca Teatro Aquí está el ayuntamiento Pues mira Ya que está ahí Voy a marcar Ahí está Virginia Cooper A ver dónde vive Sujetos Ciudadanos Periodo Pone aquí 1887 Así que siglo XIX Y registros vitales Su fecha de nacimiento quizás O su lugar de nacimiento Virginia Cooper 21 de marzo del 87 Soltera Dirección Ahí tenemos la dirección Así que Virginia Cooper Vive en No, ahí no vive Salvation Harbor Dónde estás Norte Map en lane Aquí está Entre Polaris Que es esta Y Old Charge Que es Esta que está aquí O sea que vive Por ahí más o menos Vale No sé si con esto basta O hay que ir a la casa De Virginia A ver Supongo que sí Que hay que ir a la casa Si no No tendría sentido Saber dónde vive Vamos a ver Vive Ahí pues Venga Vamos hasta aquí Y luego al norte ¿Qué me estás diciendo? Estás en medio de Vale En medio de una zona infectada No Y a este ¿Qué le pasa? Está ahí tirado A ver Me voy a asegurar Map en lane Es esta calle Map en lane Va de aquí Toda esta Hasta aquí Y dice que está Entre Polaris Que es toda esta Y Old Charge Que esto es que es ahí Es ahí Es aquí Y me han dejado Un kit médico Uy un gordo Me ha visto Voy a pasar de él Residencia de Virginia Cooper A ver quién es el loco Que se ha traído A su novia muerta Ah mierda ¿Sabes entrar? Sí, sabe entrar Y aquí está Y ahora ¿Y ahora qué? Ay, no puedo lanzarle La granada Desde ahí Está muerto O se ha cabreado No sé No se ha muerto No se ha muerto El bicho Y está ahí Está ahí Esperándome En la puerta ¿Arriba todavía? No, no sé No sé dónde está No quiero que me pille ¿Dónde estás? Ah, yo creo que se ha muerto Yo creo que se ha muerto Ah, míralo Ahí está Ahí se ha pegado un tiro Vale A ver El loco este Ha desenterrado a la mujer La ha acostado en la cama Y se ha pegado un tiro Al lado de ella Ala Nota de suicidio Mi amada Virginia Voy a reunirme contigo Te doy las gracias Por la última cena De mi vida La más bonita Te estoy agarrando De la mano Y a pesar del tacto frío Siento la calidez De tu amor Nos veremos En la otra vida Y aquí está Virginia Romántico No es lo primero Que uno espera encontrar En una ciudad inundada Al parecer Este es el cuerpo Que busco Pues ya está Aquí está listo todo Vale Voy a crear La escopeta Ahí estamos Y a ver si me puedo llevar algo Cazquillos Pólvora Metralla Bien Por cierto Tendré algún Dos puntos de habilidad Que me llevo Esto Estos dos Bandolera Lleva tres cargadores De fusil más Y bandolera Del ejército Lleva diez cargadores De metralleta más Por cierto La metralleta Todavía no la tenemos Ni el fusil tampoco Ni el fusil tampoco Vale La muerte del ser amado He encontrado uno de los cuerpos En un hospicio Tendido junto a un hombre Que cometió suicidio Esto es la carta de suicidio Y esto es donde vivió Virginia Pues ahora lo que tengo que saber Para saber dónde está El último El último cadáver Que parece ser Que lo han robado Para hacer algún tipo de Encantamiento Hay que ir a la biblioteca De Ogmon A saber quién ha sacado Ese libro Puedo llegar hasta aquí Bien Bien Vamos a A la biblioteca Que estaba Aquí Ahí está Vamos a viajar Hasta aquí Esta me diera algo Todavía tiene Sí, todavía tiene la boca cosida Vale, a ver Sección privada Sección restringida Literatura europea Periodo Región Europa Siglo XIX Entre los siglos XVII y XIX ¿Qué tiene que ser esto? Secreto del otro lado del velo Así se llama el libro El último préstamo fue A un tal Fabian Koskic Que vive en Coversight este En Providence Avenue Ah, está aquí Entre Saint Elmo Lane Que está Aquí Y Victory Lane O sea, vive Ahí Tal que ahí Vamos para allá Para llegar ahí Viaje rápido aquí Espero que haya una barca Y llegar hasta aquí No, no, no Oh, por ahí. Y ahora, justo enfrente. Ahí, tiene que ser aquí. Vale, a ver qué cosas hay aquí dentro. Residencia de Fabián Cosquick. Se llama de manera diferente, ¿no? Aquí pone Cosquick. Y en el otro lado pone Cosquick. Yo creo que Cosquick es lo correcto. Cosquick es lo correcto. Otro más, ¿no? No, ya está. Aquí está el cadáver. Hola, pero si solo es un esqueleto. Aquí está nuestro cadáver desaparecido. Ya está, listo. Se han retenido todas las pruebas. Solo era un esqueleto. Uf, qué olor. ¿Cómo es posible que esto no se haya llenado de monstruos? Buena pregunta. Pólvora, casquillos. Y ya estaría. Solo hay que decirle al enterrador dónde están los cadáveres y ya está. Vale. Ah, no, no, no. Cuidado. Esto no ha terminado, ¿eh? Aquí falta algo. Falta algún dato. Algo por descubrir. Ahí, esto. Carta Gracienta. Adjunto el mapa del cementerio con las tumbas que me interesan. Ten cuidado. Que nadie vea cómo desentierran los cadáveres. Hay una tumba sin nombre. Por favor, ten especial cuidado con ella. Te recomiendo que leas Secretos del otro lado del velo. El libro que acabamos de... de ir a buscar a la biblioteca. Antes de tocar ese ataúd. Tercer capítulo, página 146. JH. Ahora sí. Ahora sí. Ya nos podemos ir. Vale. Ya que vamos a hacer un viaje. Y como queda... Queda una última carta. Ya por terminar las cartas. Que es... Ruido blanco en los oídos. Es... Este. O sea, ir ahí. Así que lo primero es... A ver si puedo salir de aquí. Lo he encajado... He encajado la barca ahí. Ahora no puedo salir. Vale. Ahora... Hasta aquí. O sea, ir ahí. Augen... Or amén. O sea, iría aquí. O sea, algún existe. O sea, iría lá in 열� Dc. O sea, orían. O sea, iría aquí. ..! O sea, iría ahí. Es esta calle Ahí Vale Iba caminando por Lambert Street En Rydgate Este Cuando me volvió a pasar No fue una visión, sino un ruido Un ruido blanco de radio Que sonaba más y más alto Voces lejanas se perdían en él Gritando de desesperación Intenté que no se notara Lo malo que era Me daba miedo que los lugareños se dieran cuenta Las imágenes llegaron Cuando pasé Bullock Street Hacia Hillock Street El ruido me llenó la mente Y vi a un hombre rodeado de radios Hablándolas Estaba muriéndose, lo sentí Y cuando lo hizo La visión Se desapareció A ver lo que le ha pasado Este hombre con las radios Vale, otro gordaco No Sí Sí Sí, sí, sí Vamos a ver Granada a fuego Que le suelta a este Ah, fallé No creo que se haya muerto Está abajo, ¿verdad? Está arriba ¿Dónde estás ahora? No lo veo Zona por todos lados ¿Dónde estás? Está arriba, me parece No sé lo que ha pasado A ver Alcohol Metralla Pólvora Bien A ver Me curo Está Está pero no está Ahí mira No tenía que haber creado El El kit De primeros auxilios Ah, pero ya da igual Ahí está DC Me llamo Bueno, no estoy seguro Se ha perdido En el ruido blanco No sé nada Lo he perdido todo Mi mente es poco más Que ruido blanco Entremezclado Con fragmentos Del serial radiofónico Que era mi vida No, mi vida no Mi existencia Oigo nombres Margaret Jonathan Albert Oigo fechas Lugares 7 de junio De 1912 En una iglesia En una colina Por estos detalles Sigo vivo Por el ruido blanco Pondré fin a mi vida Todos los días Desde que recuerdo El ruido blanco Ha subido de volumen Me hundo cada vez más En las profundidades A medida que las voces Se oyen menos Las están reemplazando Estoy perdiendo Lo poco que me queda Una voz nueva Ininteligible Y aún así La entiendo Con más claridad Que cualquier programa De radio De mi cabeza Temo En que me convertiré Cuando no pueda aguantar más Elijo irme Antes de que el ruido blanco O la voz que hay en él Se convierta en mí Adiós Ockmon Me he hundido Más profundamente Que tú Se suicidó Pero no veo No veo el cadáver Por ningún sitio Ah, mira, mira, mira Sí que está ahí El tío, ¿eh? Míralo Estás ahí Ahora está aquí Odio que haga eso Ahora sí se murió Ahora sí que sí Vale, yo creo que ya está Por cierto Todos los Lo vimos antes Todas las Las cartas hechas Y aquí pone Casos completados Cartas de Ockmon Terminada Faltaría Por hacerlo De las investigaciones Del doctor Que eso también Tengo que hacerlo La tienda cerrada Ahora ya me manejo Mejor con los bichos Así que ahora Sí que podría ir Que parecía Que en la tienda Había uno de los bichos gordos Dice Un saqueador Intentó robar Y una enorme Le atacó Va a ser el gordaco este ¿Dónde era? Aquí Reed Hates Oeste Ah pues estará cerca De donde estoy ahora ¿No? Ward Street Míralo Ward Street Está aquí Entre Bourbon Road Es este sitio Es este Ah pues mira Está cerca Del cementerio Así que puedo hacer este Puedo hacer el cementerio Y a seguir Vale Lo raro es que por aquí Ah Bueno Este de aquí Yo iba a decir Lo raro es que por aquí No haya ningún punto rápido De viaje Pero es este Está cerca Por ahí Ahí primero Vale Tiene que ser Una tienda Tienda de qué Lo dice Una tienda Ah Tiene que ser esta Botas y zapatos Pues tiene que ser aquí Ves Cordaco ¿Dónde estás? Ah Ahí estás Que mola tienda De paso Ya no tengo A ver Qué más Granada Venga Al Ha tomado por saco Al Explotó Bueno Se me dan mejor Los bichos ya Bueno Con granadas Y con cócteles Molotov A ver Granada Cócteles Ya no tengo más Trapos Pólvora y alcohol Casquillos Casquillos Y muelles Ahora los trapos Es lo que me vendría bien Para hacer cócteles Carta sectaria Neófito La fecunda madre te bendice Se ha fijado en tu servidumbre Tendrás la oportunidad de unirte al círculo interior Y contemplar a nuestra madre con tus propios ojos Nuestros hermanos transportan los cuerpos de sus hijos abandonados Para probar que eres digno Prepara un lugar donde escondernos y que los olviden para siempre Como agradecimiento recibirás el abrazo de la fecunda madre Que te concederá generosos regalos Aquí todo el mundo está como una cabra Puedo bajar por ahí Esas bolsas apestan más que un tonel de pescado podrido O como lo llamen aquí Ah, que hay una escalera Bendición de la madre La fecunda madre devora la carne débil La fecunda madre da nueva vida a aquellos a quienes consume Que renacen de muchas maneras La fecunda madre tiene muchos hijos Y su familia no para de crecer La fecunda madre es amable Porque cualquiera puede ser hijo suyo Pero purga a los malos hijos Que abandona en la fría luz del exterior Guarda los secretos de tu madre Y te concederá la inmortalidad Locuras Este limo putrido está por todas partes Voy a tomar una muestra para que le examine el Dr. Grant Está terminado, falta algo ¿Qué falta? Yo diría que aquí esta planta está toda Lo he mirado todo Vale, voy a ir arriba Ah, que hay que resolver Tenemos uno Dos Tres 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 Vamos a empezar por lo de aquí Rápido Tráelos antes de que nos vean los vecinos Son los últimos He hecho todo lo que me pidió, ¿no? Entonces, ¿cuándo de ahora comienzo mi iniciación? Y aquí abajo Vomitan Ah, mira Se está creando el Gordaco El Gordaco es la unión de todos estos Vale, a ver Vale, a ver Puede ser Este el primero Este el segundo Que están tirando los cadáveres por ahí Y el tercero Se juntan todos los cadáveres Y se forma el bicho Miembros de una secta Miembros de una secta estaban tirando cadáveres en el sótano de la tienda Por algún motivo los cadáveres se unieron para formar una enorme monstruosidad Y ahora sí Terminado Vale, tengo un punto Punto de habilidad Tengo dos ¿Y ahora qué? Caerte de lo alto te causa la mitad de daño Hasta ahora no me he caído de ningún sitio alto, así que Y las anguilas come hombres Te causa la mitad de daño Tampoco voy a nadar Así que debería ir por aquí Por combate Que no No tengo nada Trampero Pon trampas el doble de rápido Tampoco uso muchas trampas Mantiene una bala extra en la recámara Lo que te da la posibilidad de causar el doble de daño Con la pistola Probabilidad un 10% Estas son eficiencias de las armas Recarga el revolver más rápido Coordinación mejorada Probabilidad de un 10% del doble de daño No es mucho un 10% Las trampas, granadas y bombas tienen un rango mayor Las granadas y las bombas incendiaras son más destructivas Pues no sé O quizá mejor esto Lleva hasta 25 unidades de cualquier materia Esto sí Esto sí No sé Creía que ya lo tenía Pero no Ahora puedo llevar 25 unidades de cualquier cosa Y lo demás Tampoco es tan interesante Porque Los materiales no son tan escasos Así que tener un 15% de probabilidad de conservar los materiales al fabricar cosas Tampoco es tanto Aunque si le subas un 10% sería un 25% Bueno Tampoco es para tanto Yo creo que esto es lo que voy a seguir ahora Pon el trampas el doble de rápido Y luego que las explosiones hagan más daño Y que las trampas hagan más daño Esta parte será lo siguiente Vale Ahora debería Ahora terminaré Esta de aquí Y luego iré al crematorio Y después del crematorio Tendré que volver A hablar con el doctor Porque ya he hecho las dos misiones Que me dijo Vale Vale Lo primero Nada Porque No voy a A ir a ningún sitio He encontrado los cuerpos Tenga Le he escrito el paradero de los tres cadáveres desaparecidos Gracias a los ángeles Buen señor Me ha salvado Le digo Lo ha hecho Acepte esto por su amabilidad Además Le reservaré una buena parcela en el cementerio Con vistas al mar Y vecinos tranquilos Aproviada para un caballero No, gracias ¿A qué se refiere con vecinos tranquilos? Es que algunos no lo son A veces no, buen señor Hay quien prefiere que le incineren Antes de que hacer En según qué parte del cementerio No necesito una parcela en el cementerio No tengo intención de morir aquí Entiendo Es una pena Solo quería ser amable Vale Lo que me ha dado ¿Qué me había dado? Ah, creo que ha Atuendo desbloqueado Hombre de ciencia Mira No he mirado los atuendos Es que ni siquiera he vuelto al hotel Vale, sigamos Siguiente Es ir al crematorio A ver A ver Voy a seleccionar el crematorio No Esto no es Ahí Bueno ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Esto lo voy a quitar Vale Vale, veamos No sé si hay alguien aquí No Aquí no hay nadie Nunca Pero algún bicho Me saldrá seguro Nota en la puerta He cerrado antes y medido Las llaves están en la mesa Postdata Esta mañana he oído bestias cerca del cementerio Cuidado Las llaves están en la mesa Registro del crematorio Semana pasada Persona de guardia James Warren Lista de fallecidos Siete cadáveres Sin identificar Incinerados J. Haas Incinerado S. Cole Por incinerar V. Black Por incinerar Jack White Por incinerar Y urgente ¿Quién era Jack White? ¿Quién era Jack White? Ah, sí, el El nombre que tenía Aquí está Brutus Tenía anudada una etiqueta En el pie Y ponía Jack White Y fíjate que pone No lo he terminado de leer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Urgente por incinerar Alguien quería incinerar al viejo Lo antes posible Esta semana La persona de guardia Robert Taylor James Warren De baja Desde la semana pasada ¿James Warren Tendrá algo que ver en esto? Lista de fallecidos Dieciséis cadáveres Sin identificar Incinerado M. James Incinerada James Warren Puede que tenga algo que ver en esto Llave del crematorio Vamos allá Y seguramente habrá algún bicho aquí ¿No? A juzgar por la sangre seca Y la mella del filo Lo usaron como arma A alguien le metieron un palazo Bien gordo Quien quiera que sostuviera el latizador Tiene que estar cubierto de baba Alguien ha intentado lavar la mancha Pero sigue estando penjosa Uf Y apesta Viene ¿Qué es esto? Lo hemos terminado aquí Hay algo más Hay algo más aquí Que me he saltado Aquí Vaya peste Ajá Resolver Tenemos Uno Dos Tres Tres aquí Y una arriba Vale Alguien estaba aquí de espaldas Ah Este fue el viejo Seguro El viejo se despertó Y le metió un palazo a A James Warren Puede ser Seguramente Seguramente James Warren Que es el que estaba De guardia La semana pasada Intentaba Intentaba preparar el crematorio Para quemar al viejo Este se despertó Y le metió un palazo Seguro Tengo que salir de aquí Antes de que vuelva Del viejo ¿Qué más? Falta aquí una Por los angles ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Este tiene que ser el primero Ven a mí que este es el primero Y el último Podría ser este Otro más Crémalo Tan pronto como puedas Es urgente No, este es el primero A ver si entiendo Lo que ha pasado Yo creo que este es el primero Y ordenaron que quemaran al viejo Creo que el segundo Se despertó Aquí Y luego No estoy seguro Si luego le metió un palazo O primero Llegó hasta aquí Creo que Este primero Tengo que salir de aquí Antes de que vuelva Y creo que volvió ¿No? No Pues nada Estaba bien Era al revés Es lo que yo decía al principio Es lo que yo decía al principio Es este primero Luego se despierta Luego le da el palazo Se despierta Le da con la pala Y luego se escapa A Brutus lo trajo Un grupo que tenía Alguna clase de trata Con el trabajador del crematorio Más tarde Brutus se despertó Dejó al tipo inconsciente Y huyó Listo Tenemos algo En el palacio de la muerte Brutus aturdió Al trabajador del crematorio Y turnos de guardia Del crematorio Tengo que hablar Con James Warren El hombre que estaba De guardia Cuando Brutus Se despertó En el crematorio Tiene una herida En la cabeza Que requiere Tratamiento urgente Ah Habrá que ir al Mira De todas formas Tenía que ir al hospital A hablar con el médico Así que Hago dos cosas a la vez El líder De los contrabandistas Es un tirano Y Brutus Quiere ser mejor persona Si Podría ser Si Brutus No va a cambiar nunca Después de volver A controlar A su familia Continuará Como siempre El asesinato Solo será Al principio O Una segunda oportunidad Para Brutus Un cara a cara Con la muerte Podría hacerle Más compasivo Hacerle Ver lo valiosa Que es la vida Vamos a probar El segundo Voy a elegir El segundo Por ahora Tengo que hablar Con James Warren Y hay que ir A Al ayuntamiento Para saber Donde vive James Warren Vale Esto está Pero si requiere Voy a ir primero Al hospital Por aquí Como tengo que ir Al hospital De todas formas Voy a ir al hospital A ver si James está allí Vale ¿Dónde puedo ir? Aquí Es Dejar esta A la izquierda La segunda De la izquierda A la izquierda Vale, primero hospital. Gracias.